Música 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 Si mañana estés sé que vas a llorar Cuando le haces la cara de mi tal vez tú me quieras petar Será tarde, tarde, tal vez es mejor después de todos tú y yo Ni pensamos de la misma cosa, ni lo vemos todo tu color Tu bella, bella, tan hermosa, más le falta una cosa Y es que no supiste perdonar, porque se acaba el amor Será que no es para siempre, me pregunto mil veces si esto le pasa a otra gente ¿Cómo te digo que se llama la canción? ¿Por qué no vuelvan los besos? ¿Por qué no tengo deseos contigo ni la de mi pecho? ¿Cómo ayer? ¿Por qué se acaba el amor? ¿Será que no es para siempre? Me pregunto mil veces si esto le pasa a otra gente ¿Cómo ayer? ¿Por qué se llama la canción? ¿Por qué no vuelvan los besos? ¿Por qué no tengo deseos contigo ni la de mi pecho? ¿Cómo ayer? Gracias Gracias